Nosotros hemos llegado hasta el distrito de San Juan de Miraflores, estamos a la altura del puente Amauta, donde bastante preocupados están los vecinos de esta zona, ya que hace varias semanas se vienen acumulando bastante basura, desmonte, plásticos, muebles, arena y también hay desperdicios de comida que incluso han propiciado la aparición de moscas que están encima de toda esta basura. Todo esto al costado de una canchita de fútbol. Nosotros conversamos con los vecinos de esta zona sobre dos temas principales. Uno por el tema de la acumulación de estos desperdicios y también por el tema de la situación de las pistas. Pero vamos a escuchar lo que indicó una vecina. Como se dice, los de desmantiesa no vienen, están en paro porque no les pagan. Es por eso que la basura de ella ya está dos semanas acumulada. No sé si tú has visto acá en el puente, hay gran cantidad de basura y con lo cual aquí ahora están echando basura. Ella tiene dos semanas esa basura. Nadie lo recoge, pasan a veces con carros, dejan su puto de basura y no lo recogen. Y es malo, pues es algo que no está bien. No ves, han tirado, miren, un sofá, tienen gente, tiran sus colchones, tiran sus, este, esos, pues no, cartones, así. ¿Y esto ha sido porque hay un paro? Por lo que, claro, la basura no lo recogen. O sea, el recolector de basura no pasa por esta zona. No, no, no está pasando. Como les digo, acá nomás la esquinita vayas, hay un puente. Acá la escalerita saliendo, por el puente Mauta. Sí, ahí va a haber basura y eso huele horrible. Te pasas por ahí, huele horrible. Bien, entonces, Carino, nosotros también conversamos con un vecino quien nos indicó que existe otra problemática aquí, que es el tema de las pistas, las cuales están totalmente destrozadas, tienen piedras, y hacen que esta zona sea altamente, que es altamente transitable, pues presenta dificultades para que los mismos vehículos puedan circular. Vamos a escuchar lo que indicó un vecino. Pero la he hecho de acá, de allá para allá nomás, para limpiar el poste. ¿Han ocurrido accidentes en esta zona? Claro, sí, hay accidentes que hubo. Bueno, no tan graves, pero también hubo accidentes. A futuro yo me diría que haya semáforo, que pongan un semáforo y tranquilamente cruzan a la gente. ¡Uh, rupehueya! Si no pones semáforo, rupehueya ahí. Eso es todo. Y la realidad es que ya está. Entonces, Karina, estas son las dos problemáticas que registran esta zona. Hablamos del costado del puente Amauta, en San Juan de Miraflores. Lo que exigen los vecinos es el mejoramiento de las pistas para evitar futuros accidentes, y también el recojo de los desperdicios está formando un foco infeccioso para la salud de los vecinos en San Juan de Miraflores. Esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde. En exitosa Tribuna Vecinal.